La vida y el triste final de Laura Botzo. Nació el 19 de agosto de 1951 en Lima, Perú, en el seno de una familia dedicada a la pesca. Es hija de Miguel Botzo y de Victoria Rotondo, fallecidos en 2006 y 2008, respectivamente. Su abuelo materno fue un prominente empresario, dedicado a la rama de la pesca, mientras que uno de sus tíos, por parte de su madre, fue un ministro de industria. Cursó estudios básicos de universidad en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en Lima. Sin embargo, muy pronto supo que su vocación se encontraba en las leyes. Con la meta de convertirse en abogada, cambió de universidad para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde finalmente recibió el título de abogada. Aunque muchos la conocen como la cara principal de Laura en América, programa que inició con gran éxito en 1997, Laura es una destacada abogada que se ha desempeñado como catedrática de diversas asignaturas de la carrera de leyes en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, fue una de las académicas que participó en la fundación de la Escuela de Ciencias Políticas de dicha casa de estudios. Ha tenido a su cargo diversas dependencias, como lo es el caso del Área de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Cultura de Lima, el Consejo Provincial de Lima o la Asociación de Solidaridad de la Familia, que ella misma fundó en 1998. Su cercanía con las causas sociales le permitió ver las carencias entre la sociedad, así como las problemáticas sociales y familiares más importantes de su país. Se inició como presentadora de televisión en 1994, en un programa llamado Las Mujeres Tienen la Palabra, aunque este fue cancelado dos años más tarde y en 1997 comenzó lo que sería un parteaguas en su carrera, el programa Laura en América. Este programa generó una gran polémica, en un principio porque corrieron rumores acerca de la veracidad de los casos, situación que la presentadora se encargó de desmentir. Después del gran éxito de audiencia generado por este talk show, Laura Bozzo recibió ofertas de diversas cadenas de televisión, entre las que se encontró Telemundo, cadena que le ofreció un contrato para ceder los derechos de retransmisión en Estados Unidos. En el año 2002, en pleno apogeo de su carrera, Laura es acusada de corrupción por el gobierno de Perú. Entre las acusaciones se encontraba haber recibido dinero ilícito por parte del régimen de Alberto Fujimori. Esta situación derivó en un arresto domiciliario y en la imposibilidad de concretar proyectos en Estados Unidos, donde tenía planes de grabar un nuevo programa. Aún en arresto domiciliario, la presentadora comenzó a grabar el programa, Laura, haciendo miles de seguidores en América Latina, quienes cada tarde seguían con atención los casos presentados por la abogada. Y fue esta misma fama la que le permitió viajar en 2009 a México para comenzar una nueva etapa en su vida laboral. Sus inicios en México fueron en televisión azteca. Sin embargo, en 2011 recibió una oferta por parte de la televisión más importante del país, Televisa, donde grabó el programa con el que se dio a conocer y con el que ha afianzado una gran cantidad de seguidores. Fue tal su éxito en México que en 2020 inició un nuevo proyecto llamado Sin Censura. Acusaciones de maltrato y violencia doméstica, supuestas infidelidades y una demanda millonaria envuelven el caso mediático que trasciende fronteras en Latinoamérica. La conductora peruana Laura Bozzo y el músico argentino Cristian Suárez fueron pareja entre 2000 y 2017. Una vez separados, pasó un largo tiempo hasta que su ruptura se volviera mediática y repleta de ribetes escandalosos en torno a un reclamo de él quien exige una indemnización por los años que estuvieron juntos. El hombre considera que la ayudó y colaboró en su carrera, mientras que la animadora descarta lisa y llanamente la cuestión, sintiéndose chantajeada por su ex. En el medio, Suárez dijo haber sido víctima de violencia doméstica de parte de Laura Bozzo, contó intimidades e hizo circular vídeos de situaciones conyugales polémicas, producto, según él, de distintos vicios personales de ella misma. Todo en un contexto muy mediático que llegó a Argentina con fuerza y generó a su vez acciones legales de ambas partes para evitar que uno hable del otro en los programas de televisión. La conductora denuncia ahora a su ex por calumnias, extorsión y difamación en los tribunales de países, Estados Unidos, México y Argentina. Mientras tanto, Suárez sigue afirmando que fue agredido por ella. En el cruce de las denuncias dirimen los pleitos los abogados locales Fernando Burlando, en nombre de ella, e Ignacio Trimarco, en nombre de él. Próximo exintegrante de grupos musicales, como Red y Complot, llegó a Perú con las primeras horas del nuevo siglo y conoció a la señorita Laura, ya famosa por entonces en su país, quien había terminado una relación de 20 años con un abogado llamado Mario de la Fuente, padre de sus dos hijas. Se conocieron en un estudio de televisión cuando él fue a tocar a su programa con el grupo Complot en el año 2000. Se vieron a lo lejos y se llamaron mutuamente la atención. Laura, en distintas entrevistas, ha dicho que al principio no pensó que él le estuviera coqueteando de verdad, pero lo cierto es que la historia de amor entre ellos comenzó en ese entonces y duró casi dos décadas, a pesar de los prejuicios por la diferencia de edad. Ella le lleva un cuarto de siglo a él. Tres años después de la separación, estalló el conflicto mediático a raíz del reclamo económico del artista argentino. Medios peruanos afirman que la relación terminó en pésimos términos cuando Laura descubrió una supuesta infidelidad entre su novio y su socia, Adriana Amiel. Él desmiente categóricamente el eventual engaño, afirmando que la relación amorosa comenzó después de separarse de Botso. Gracias por escuchar la historia de la vida de Laura Botso. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.